Cuando nuestro rocito ya está tostando, voy a añadir un frasco de molestas, o frijoles, o julías, o alubias blancas pre-costillas, ¿vale? Tres costillas. Un litro y medio de agua, ya no le añade caldo, porque ya está todo el calor aquí mismo. Un litro y medio de agua. Removemos, subo el fuego. Y aquí solamente me falta añadir un poco de pasta. Un poco de pasta, le voy a poner unos macarrones. Para que el caldo se vuelva sopa, esté más consistente. Y voy a añadirle también unas patatitas, cortadas en cuadrados. Las sopas y cremas de José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!